¡No hay más frontera! Vale, Paraguay, Cristian Juan Juan Manuel Solo su vida guapa lleva con él Remando despacio, llegará él Remando despacio, se va con Manuel ¡Ay, con Manuel! Toda una vida cruzando el río ¡Ay, con Manuel! Toda una vida cruzando el río ¡Ay, suñetita deja pa' tu fe! Te pedimos un caché Que no nos encuentre en la mercancía Que uno la pasa de noche y de día Porque es nuestra forma de trabajar Que ningún humillito se treba a comprar ¡Ay, suñetita deja pa' tu fe! Te pedimos un caché Que no nos encuentre en la mercancía Que uno la pasa de noche y de día Porque es nuestra forma de trabajar Que ningún humillito se treba a comprar ¡Ay, suñetita deja pa' tu fe! ¡Ay, suñetita deja pa' tu fe! Un pescado para su mujer y unos caramelitos para su bebé Levantó el espacio, llegó por Manuel ¡Ay, por Manuel! Toda una vida cruzando el río ¡Ay, por Manuel! Toda una vida cruzando el río ¡Ay, por Manuel! Al fin que quita de cada tu fe Le pedimos un caché Que no nos encuentre en la mercancía Que no nos la pasa de noche y de día Porque es nuestra forma de trabajar Que ningún minuto se te va a comprar Al fin que quita de cada tu fe Le pedimos un caché Que no nos encuentre en la mercancía Abrimos la casa de noche y de día Porque es nuestra forma de trabajar Que ningún minuto se te va a comprar ¡Ay, por Manuel! Toda una vida cruzando el río Catuña Plata una vida cruzando el río ¡Ay, por Manuel!zando el río technology es Toda una vida cruzando el río ¡Ealand!stadt de todo el río Recursión